¿Para qué usamos nosotros mucho la inteligencia artificial para traducir a idiomas? Bueno, el social public está en seis idiomas y sería absurdo tener ahora una persona brasileña, un francés o no sé qué, cogiendo textos y traduciéndolos. Entonces, le pides a CharGPT que te lo traduzca y siempre una persona le da el toque humano, pero mientras antes hacías contenido en un blog, ahora puedes hacer 15. Los buenos copywriters no van a ser sustituidos por una máquina nunca, porque tienen algo que no tienen las máquinas todavía, que es Alma, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de sustituir. CharGPT funciona muy bien, por ejemplo, para argumentar. Dame argumentos para decir por qué las mujeres son mejores que los hombres, por qué los hombres son no sé qué, por qué el teletrabajo no es bueno, o sea, para lo que tú quieras, te da argumentos. Todo hay que tener en cuenta que está basado en opiniones humanas, por lo cual todavía no es que se autogénere la inteligencia artificial, por lo cual sigue estando igual de errónea que si hablas conmigo en un bar sobre un tema. Claro, ahí CharGPT no te dice, oye, 100%, esto es real. CharGPT es un cuñado, lo que pasa es que es un cuñado digital, pero es un cuñado digital. Chau!